Y si acaso yo muero en campaña, y si me vuelvo en la tierra va a llorar Adelina, por Dios, me muero, y con mis ojos, yo no voy a la locad Adelina, por Dios, me muero, y con mis ojos, yo no voy a la locad Adelina, por Dios, me muero, y con mis ojos, yo no voy a la locad Adelina, por Dios, me muero, y con mis ojos, yo no voy a la locad Adelina, por Dios, me muero, y con mis ojos, yo no voy a la locad Adelina, por Dios, me muero, y con mis ojos, yo no voy a la locad Adelina, por Dios, me muero, y con mis ojos, yo no voy a la locad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!